Robo del cableado al alumbrado público denunció la comunidad del barrio Miradores del Cacique de la Comuna 2 de esta ciudad. De parte de la Junta de Aquiles, la Acción Comunal de Miradores del Cacique, pues estamos informando de que en este barrio nos han desvalijado la parte eléctrica del parquecito, entonces solicitamos la colaboración a ver si nos vuelven a reconectar, porque es que nos está haciendo falta. El presidente de la Junta de Acción Comunal de Ciudad Bolívar, Comuna 2 de la ciudad, denunció igualmente el robo de cables de alumbrado público de su sector. Ya los habitantes de calle ya cogieron aquí la maña de llevarse todo el cable aquí que alumbra estos dos lados de la calle 57, lo mismo que el paseo del estudiante, el paseo del estudiante ya está totalmente a oscuras. Las denuncias, se han hecho las denuncias respectivas, la policía actúa cuando uno los llama, cuando nosotros los llamamos, la comunidad los llama, la policía actúa, pero los habitantes de calle definitivamente ya no tienen nada que ver, se están llevando lo que sea. Y gracias, gracias a la Policía Nacional y al subintendente Hernández, que fue el que nos ayudó, nos colaboró con acabar la olla que teníamos al lado de la UCC. Sostuvo el presidente de esta Junta que acompaña los reclamos de la empresa de alumbrado público, cuyos esfuerzos por evitar este daño parecen quedarse cortos ante la actuación de los delincuentes. ¡Gracias!